Este, aprovechando la universidad de Dios, primeramente el Señor Jesucristo, quiero hacer una pregunta al profeta. I want to make a question to a prophet here in the University of God. ¿Por qué si los dones del Espíritu Santo son tan normales en la Biblia? If, why, if the gifts of the Holy Spirit are so normal in the Bible? ¿Por qué están tan ausentes hoy en día de la Iglesia? Why are they so absent in the church today? ¿Qué podemos hacer para que eso llegue a la Iglesia? What can we do so that can come to the church? And it's normal today. When people see in the past, which past are you referring to? Are you talking about Old Testament or New Testament? ¿Usted está refriendo al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? Al Nuevo Testamento. New Testament. Okay, praise the Lord. Gloria a Dios. God never changes. Dios nunca cambia. Hebreos 13,8 dice. Jesús Cristo es el mismo, ayer y por siempre. Cuando la Biblia dice que Jesús es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, quiere decir que Dios nunca cambia. La Biblia significa lo mismo, ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Las promesas de Dios son las mismas, ayer, hoy y siempre. Ayer, ayer, es historia, hoy, es oportunidad. ¿Qué significa esto? La promesa del Espíritu Santo, viene por fe. La fe es hoy, no ayer, no ayer, no mañana, ahora. La promesa del Espíritu Santo es ahora. La gracia para ser salvos es ahora. Si estás listo. Él dijo, ¿por qué no vemos la manifestación del Espíritu en la iglesia? Gracias por permitirme hacer una gran corrección hoy. Hay una diferencia de ver el poder del Espíritu Santo que libera, que sana y ser un hijo de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia está hecha por todos aquellos que son nacidos de nuevo. La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en fe, cuando recibimos que somos aceptados del cielo por Dios, Dios confirma su fe en su Hijo, cuando creemos a Jesús como Señor y Salvador. Dios envía al Espíritu Santo en usted, en su cuerpo. En Hechos capítulo 16, el hombre encargado de la prisión, donde estaban Pablo y Silas, preguntó, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Él dijo a ellos, creen en el Señor de Jesús y serán salvos en su familia. Cree en Jesucristo como Señor y Salvador y será salvo usted y su familia. Así que la iglesia no es el edificio. La esencia de la iglesia es el Cristo en su alma. Estamos aquí para alabar a Dios en Espíritu y en verdad. Estamos aquí como el cuerpo de Cristo para alabar a Cristo, para orar y testificar al mundo que Jesús es el Señor. Estamos siendo salvos para atraer a otros a salvación. Estamos siendo bendecidos para bendecir a otros. Así que la iglesia es el testigo de Jesús aquí y ahora. 1 John 5, versículo 6 dice, Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Continúe. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Continúe. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Un momento. Tres. Son tres los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? El Padre, el Verbo, la Palabra y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En el cielo. Y ellos, y tres, son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quién son? El Espíritu, el agua, y la sangre. Y estos tres concuerdan. Están en acuerdo. La Biblia contiene misterios. Testimonio en el cielo. Es Dios que testifica de Jesús en el libro de Mateo. Capítulo 3, versículo 16 a 17. Este es mi amado Hijo. En cual yo tengo complacencia. El Espíritu Santo testifica. En Juan 15, 26. ¿Quién testifica en la tierra? Ustedes. 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 Nosotros somos los testigos. Cuando la Biblia dice que el Espíritu, el agua y el sangre, cuando la Biblia dice que el Espíritu, el agua y la sangre, son aquellos nacidos en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Los que han recibido el testimonio de Cristo. Aquellos que testifican con palabras de verdad. Somos la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Así que el Espíritu Santo está acá. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. No porque vean milagros. La fe no es en milagros. La fe no está basada en bendiciones. La fe es en salvación. La fe es en Jesús. La fe es en vida eterna. Pero, cuando está el cumplimiento de ser testimonio a otros, el Espíritu Santo lo puede utilizar para manifestar su poder, para sanar a otros, no por usted, no por mí, pero por su compasión por otros. Jesús dijo, aquel que cree en mí, todo aquel que cree en mí, las palabras que yo hago, las obras que yo hago, Él las hará. Él no dijo, hombre y mujer, todo aquel que Él cree en mí, Él no dijo jóvenes o viejos, Él dijo, todos los que creen en mí, hermano, el Espíritu Santo está aquí. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios acá. Nosotros somos la iglesia. La pregunta es, la pregunta que usted me puede hacer, ¿quién puede ver el Espíritu de Dios en el corazón del hombre? Solamente Dios. cuando la Escritura dice, cuando la Escritura dice, en Efesios 1, capítulo 1, verso 13, que creyendo en Jesús, Dios nos ha marcado con un sello, el Espíritu Santo de la promesa. Así que la iglesia es ahora. Nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo está acá. La pregunta que usted me hace, ¿cuál es la primera obra del Espíritu Santo cuando viene a su corazón? Cuando Él mora en nosotros, es ayudarnos a vivir una vida santa. El propósito del Espíritu Santo, cuando llega y mora en nuestro corazón, es conocer el carácter de Jesús, los frutos del Espíritu Santo, la paz de Dios, el gozo del Señor y la vida eterna. Uno puede estar lleno del Espíritu Santo para hacer milagros y esa persona no irá al cielo. Pregúntenle a Judas Iscariot. Judas, en Lucas capítulo 19, hacia parte de aquellos que Jesús envió para sanar a los enfermos, las personas fueron sanas y liberadas cuando vinieron a Jesús, Jesús dijo, no se regocijen porque los demonios se sujetaron. Regocijense porque su nombre está escrito en el libro arriba en el cielo. Salvación es lo primero. Yo creo que si la iglesia viene a Dios y tiene la necesidad de Jesús y comienza a interceder por este mundo en la oscuridad, Dios nos utilizará para manifestar su poder para traer a otros a la salvación. Porque el propósito es para testificar. Cuando el Espíritu Santo estuvo en la vida de los apóstoles, el milagro se presentó. Así que cuando el Espíritu Santo estuvo en la vida de los apóstoles, ¿cuál era el propósito de los milagros? Cada milagro este es un hombre, un hombre de Dios. Crean en Él. Su palabra es verdad. Eso es todo. Así que si la iglesia se santifica ellos mismos si nos apartamos del pecado, si leemos la Biblia, si nosotros meditamos, si venimos a la iglesia y comenzamos a interceder por otros, Dios va a comenzar a manifestar su poder. Como ayer. Como el tiempo de los apóstoles. Porque los apóstoles cuando vinieron, estaban predicando la palabra de Dios. para salvación. Cuando usted hace lo correcto, si Dios se complace, así que el Espíritu Santo vendrá con el poder hoy. Así que el Espíritu Santo es ahora. El poder de Dios no se ha detenido. Cuando lee el Hecho de los Apóstoles, ese es el patrón que Jesús quiere que el patrón de la iglesia, lo que Jesús quiere que sea la iglesia hoy. Así que tenemos que ir a la fuente. Necesitamos que respetar su palabra. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer en su palabra. Si usted me pregunta por qué no vemos el poder hoy, yo le diría que la palabra de Dios tiene prioridad sobre su nombre. Yo repito, la Biblia, la palabra tiene prioridad sobre el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Si yo digo, en el nombre de Jesús, be healed. que si yo digo, en el nombre de Jesús, I don't have this word in my heart, pero no tengo esta palabra en mi corazón. Estoy hablando en vano. La palabra de Dios tiene que dominar primero su corazón para que la fe tenga la fe suficiente para hablar en el nombre de Jesús en espíritu y en verdad. La pregunta es, muchos proclaman el nombre de Jesús sin fe, sin ser guiados por el Espíritu Santo a llamar su nombre. Pero si usted lo hace en espíritu y en verdad, Dios sanará so you are in the living church. Give thanks to God, you are in the right place. Ustedes estamos en una iglesia viva. El milagro más grande es la salvación.